Si estamos aquí en 4 de abril al 517, este es el edificio donde se había mudado Ailín hace poco nada más. Estaba desde enero o febrero, así dicen los vecinos, se había mudado el segundo piso, el departamento 6, con Damián. Damián es su ex pareja, pero cortaron al poco tiempo de haberse mudado acá. Y es ahí empezó el calvario de Ailín. Empezó con hostigamientos, porque en realidad Damián y Ailín habían salido por 9 años, pero nunca habían tenido ningún problema, es decir, no había habido violencia, los allegados a la pareja no hablaban sobre que hubiera malos tratos o que hubiera algún problema entre ellos, sino que todo empieza cuando Ailín decide ponerle fin a la relación. Estaban desde muy chicos, desde los 17 años de Ailín estaban juntos. Ella tenía 26 al momento en que Damián la asesina. Estamos hablando de un chico de 27 años que para todos era una persona divina, esas son las palabras exactas que se utilizaban los allegados para hablar de él, pero que en el momento en que Ailín decide finalizar esa relación, empieza el hostigamiento. De forma muy gradual de empezar a pararse enfrente de la ventana, de mirar hacia la ventana de Ailín y que ella tenga que correr la cortina para que no la vea, de mandarle mensaje de texto, hasta en un momento incluso llegó, sí, a la violencia cuando empieza a tirarle piedras a la ventana de Ailín y termina rompiendo un vidrio. Pero esto no termina ahí, porque el sábado pasado, cuando ella vuelve de bailar con su pareja, con Nicolás, un policía de Tandil, llega aquí a su domicilio, como siempre, su casa, entra al baño y allí se encuentra con Damián que la estaba esperando con un cuchillo. La agarra de los hombros y en el momento en que su nueva pareja, en que Nicolás, va hacia el baño porque escucha los gritos, es el momento en que Damián le da una puñalada en el cuello y así comienza a propinarle 20 puñaladas en el cuello y en el tórax que terminan matando a Ailín. Luego intentó quitarse la vida, pero fueron heridas superficiales. Aquí realmente en el barrio no se sale de la conmoción, hablamos de una chica que tenía un perfil social muy activo también, una chica de 26 años, deportista, que trabajaba en una peluquería canina, amante de los animales, proteccionista, incluso ustedes van a ver en las redes sociales cómo ella solía compartir datos de perritos que necesitaban atención y ella también se dedicaba a eso. Así que era una persona muy querida también aquí en Tandil, una persona muy joven, con muchas amistades y que no pueden creer lo que acaba de pasar. Tampoco lo pueden creer sus vecinos. Hablábamos recién con un vecino que tiene un local aquí en la esquina y nos contaba un poco sobre cómo era Ailín y el no poder salir del asombro de lo que les había pasado. Si les parece, lo escuchamos. Mariana, dale, vamos a escucharlo, dale. ¿La conocías Ailín? Sí, sí, la conocía, sí. Era clienta de acá, venía bastante seguido. ¿Y qué sabías de ella? ¿Qué se dedicaba? ¿Cómo era ella? No, no, ese trato no, nada más, viste, de atenderla, porque no hacía mucho que había venido, entonces nada más de llevar cosas de acá. ¿Qué se las... Nada, trato de... Eso sabía nada más. Se mudó hace poco, ¿no? Se mudó hace poco, más o menos enero, febrero. ¿Y cómo era ella en el barrio? ¿Era de darse con la gente? No, 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 no. Uy, no era... Por eso te digo que no tenía mucho trato, viste, nada más de la atención de acá. Bueno, realmente esto, lo que le pasó, llamó la atención de todos los vecinos. O sea, incluso hay gente que vive acá cerca que es conocida, ¿no? Del chico. Sí, sí, del chico eran amigos. Bueno, que, viste que cuando pasó todo esto, la tragedia esta, bueno, nos vinieron, nos vinieron a decir, bueno, que te pones a charlar y, bueno, decían que, bueno, que era tranquilo y todo, pero no entendían nada. Es como nadie acá del barrio, viste, que haya terminado todo esto así. ¿Y los amigos de él viven cerca? No, no, que justo tenía un conocido de él, que hacía mucho tiempo que no lo veía, pero, bueno, que no entendía qué es lo que había pasado. Como que nunca había sido agresivo. Claro, no, eso no, la verdad que no tengo ni idea, pero, viste, que, dices, ¿qué pasó? Viste, que venís al otro día y decís, ¿cómo puede ser? Es como todo, ves la tele y decís, pasa en otros lados, ahora que nos toque acá, es una cosa, no se puede creer, una cosa de loco. ¿Alguna vez los vecinos la habían visto discutir a ella con él? Sí, sí, después, bueno, como pasó, como pasa siempre, va, o a menudo. Después que pasa la tragedia, que la habían visto discutir, que habían escuchado gritos, todo, pero, bueno, no sé, no sé por qué, viste, no, viste que a veces es difícil hacer las cosas antes. Gracias. Gracias. Gracias.